OSHA Bloodborne Citación en Enfermedades de Transmisión Sanguínea Cerca de este curso Este curso cumple con el Estándar de Exposición Laboral a las Enfermedades de Transmisión Sanguínea. El Estándar de Enfermedades de Transmisión Sanguínea de la Administración de Seguridad Laboral y Salud Occupational Safety and Health Administration, OSHA, por sus siglas en inglés. Es un estándar federal de la OSHA, Código 29 de Regulaciones Federales 1910-1030, que indica los métodos de protección para resguardar a los empleados de posibles riesgos de la salud derivados de la exposición a sangre y a otros materiales potencialmente infecciosos y para reducir su riesgo ante esta exposición. Índice Unidad 1 Introducción de la Unidad 1 ¡Listos! Ya está listo para iniciar el curso. Presione el botón de Iniciar Unidad 1 para comenzar con su primera unidad. Unidad 1 Introducción a las Enfermedades de Transmisión Sanguínea Esquema Introducción a las Enfermedades de Transmisión Sanguínea ¿Qué es una enfermedad de transmisión sanguínea? Las enfermedades de transmisión sanguínea son microorganismos tales como virus o bacterias que están presentes en la sangre humana y que pueden causar enfermedades en las personas. Entre estas enfermedades se incluyen, entre otras, hepatitis B, HBV, hepatitis C, HCV, virus de inmunodeficiencia humana, VIH, malaria, brucelosis, sífilis, virus del Nilo. Otros materiales potencialmente infecciosos Además de en la sangre humana, las enfermedades de transmisión sanguínea pueden hallarse en otros materiales potencialmente infecciosos, incluyendo los siguientes fluidos corporales, especialmente por su probabilidad de ser infectados con sangre. Derivados de la sangre, como plasma o serum, saliva en procedimientos dentales, semen, secreciones vaginales, tejidos de la piel y o cultivos celulares, cualquier otro fluido corporal visiblemente contaminado con sangre. Los siguientes fluidos corporales no se consideran fuentes infecciosas de enfermedades de transmisión sanguínea, salvo que estén visiblemente contaminados con sangre. Vómito, lágrimas, sudor, orina, esputo, secreciones nasales. Aclaración Dado que no siempre se podrá determinar si un fluido corporal se ha mezclado o no con sangre, lo mejor es considerar todos los fluidos corporales como potencialmente peligrosos. Contagio de enfermedades de transmisión sanguínea Los patógenos de transmisión sanguínea se transmiten cuando sangre infecciosa u otros materiales potencialmente infecciosos son introducidos en el torrente sanguíneo de una persona. El contagio de enfermedades de transmisión sanguínea en el lugar de trabajo puede ocurrir por la introducción de sangre u otros materiales potencialmente infectados a través de piel no intacta, con acné, rasguños, cortes, mordeduras, ampollas o heridas, contacto con las membranas mucosas presentes en ojos, nariz o boca, heridas causadas con filos o agujas contaminados. La necesidad de un estándar de seguridad La OSHA calcula que 8 millones de trabajadores de la salud y tareas relacionadas están en riesgo de exposición laboral a las enfermedades de transmisión sanguínea, incluyendo entre otras el VIH, el virus causante del SIDA, hepatitis B y hepatitis C. Según los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, 100.000 estadounidenses han muerto por SIDA y más de un millón están infectados con VIH. Cada año se dan unos 65 casos de infección por VIH causados por infección laboral. Cada año, unos 8.700 trabajadores de la salud contraen la hepatitis B. Unos 200 trabajadores de la salud mueren cada año a causa de la hepatitis B. Un mililitro de sangre puede contener más de 100 millones de dosis infecciosas del virus de la hepatitis B. Entre el 60 y el 70% de las personas infectadas con hepatitis C no muestran síntomas identificables. Según datos de la CDC, la infección con el virus de la hepatitis C es la más frecuente transmitida por sangre en los Estados Unidos. Perder esta cantidad de sangre no te causará la muerte. Recibir esta cantidad, tal vez sí. El estándar de la OSHA para enfermedades de transmisión sanguínea El 6 de diciembre de 1991, la OSHA publicó el estándar para la exposición laboral a las enfermedades de transmisión sanguínea. El objetivo de este estándar es proteger a los trabajadores limitando la exposición laboral a la sangre y a otros materiales potencialmente infecciosos. En el año 2000, la Ley de Seguridad y Prevención en el Lujo de Jeringuillas, Ley Pública 106-430, obligó a la OSHA a clarificar y revisar su estándar para las enfermedades de transmisión sanguínea, para así dar cumplimiento a la implementación de agujas más seguras. OSHA publicó el estándar actualizado en el registro federal en enero de 2001. Entró en efecto en abril de ese año. El estándar para las enfermedades de transmisión sanguínea está ubicado en el título 29 del Código de Regulaciones Federales, 29 CFR 1910-1030. ¿Quién está cubierto por el estándar? Todos los empleados sobre los que razonablemente se puede anticipar que tendrán un contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos como resultado de la realización de sus tareas asignadas, quedan cubiertos por los estándares sobre enfermedades de transmisión sanguínea. Ejemplos de profesiones en riesgo Médicos, enfermeras, personal de sala de emergencias, camilleros, personal de limpieza, trabajadores de lavandería, personal de laboratorio, personal del banco de sangre, examinadores médicos, dentistas y personal relacionado, personal de funerarias, docentes o personal de escuelas, artistas de tatuajes y body piercing, cuerpos de seguridad, bomberos, paramédicos, técnicos de emergencias médicas, manipuladores de residuos patógenos, enfermeros a domicilio, empleados asignados a tareas de primeros auxilios en sus puestos de trabajo, otros trabajadores con tareas en las que se exponen a un riesgo de exposición laboral. Fin de la unidad 1 Ahora puede hacer el examen para esta unidad o continuar con la siguiente. Hacer el examen 1 Pasar a la unidad 2 Pasar a la unidad 2 Pasar a la unidad 3 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 Gracias por ver el video